Ahora Carlos Paul Benítez autoriza a Modiodía, su majestad del fútbol pone frente a frente a Sporting Luqueño Limpia, saca del fondo Nubira, le pega a Le Silva, va al centro, golpe de cabeza y el arquero, el manutazo del arquero, salvo Duarte, llegó Limpia. Llegó Limpia por arriba y finalmente es el Pollo Recalde que conecta ese cabezazo por la intervención del golero Aurea Azul para decirle que no a Limpia en esta situación. Corner de Tito Torres, vino al centro, golpe de cabeza, Rodrigo ganó y ese balón que se abre cerquita del palo volvió a inquietar Limpia en el juego aéreo, juega para Alfredo Aguilar, saca muy bien para Tito Torres, la pelota en el centro de la cancha pero recupera Aldo, juega para Blas, la pisó, le va a pegar, le pegó bajo, Alfredo Gaona, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Disportivo Luqueño, Gaona Lugo aprovechó el rebote, la pisó Blas de Amel y sacó su temida derecha, la pelota llega y manotea Alfredo Aguilar, cede el rebote, allí Gaona Lugo convierte para Esportivo Luqueño, abre el marcador, habría robado muy bien la pelota Esportivo Luqueño, tira Blas de Amel, cede el rebote Aguilar, gol de Gaona Lugo, gana Luqueño, 1 a 0, tiro libre, va al centro de Alessio, arriba, golpe de cabeza en el trabizaño, en el trabizaño, sin salvo Esportivo Luqueño, se metió Antolín, parecía el gol del empate. Pelota retrasada para Brian Ojeda, miró el área, metió el centro, va Roqueño, golpe de cabeza y la pelota sale abierta cerca del palo, volvió a llegar Olimpia por arriba, Brian Ojeda tocando para Torres, espera Diego Batito, centro, muy cerrado y allí suelta Duarte, Roqueño, gol, 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 olimpia, Roque Santa Cruz aprovecha el regalo de Alejandro Duarte, que parecía tener absolutamente controlada una pelota que le llegaba, Roque estaba atento, Roque empuja y Roque extiende su magnífica racha goleadora, porque había hecho cuatro goles en los últimos tres partidos, la soltó Duarte, Roque la mandó adentro, Roque dice que el partido está empatado, Roque, Olimpia, Luqueña, igualan uno a uno, Blas Díaz le pega, tiro libre para Esportivo Luqueño, Díaz, centro, bajo, no pudo, Polenta, pide en mano, insiste Cabrera, seguramente va a revisar el Vártir, Díaz, gol, qué golazo, gol, esportivo Luqueño, Blas Yamil Díaz, tremendo derechazo, abajo se metió en una esquina, una especialidad del jugador del Esportivo Luqueño, el remate de media distancia, así celebra Blas Díaz, clave, determinante, un tiro suyo, le había rebotado Aguilar y llegó el gol de Gaona Lugo, ahora él convierte, Luqueño vuelve a mandar en el marcador, Esportivo Luqueño le está ganando Olimpia 2 a 1, la juega Rodrigo, Rodrigo que cambia, buen balón para Roque, va Roque, se acomodó, marca Noguera, sigue Roque, tocó, llega Pollo, y erró el arco de manera poco creíble, Pollo Recalde tenía todo para el gol de Olimpia, reventó el tiro, no se puede creer lo que se acaba de perder Olimpia, juega rápido, la pelota para Silva, el centro de zurda, arriba, golpe de cabeza, el rebote Roque, ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Roque Santa Cruz, el inusidable Roque Santa Cruz, siempre vigente, olfateando el gol, apareció otra vez el buque insignia, el símbolo de Olimpia, el centro de Silva, el cabezazo de Pollo Recalde, el arquero que desvía, y Roque, llegó para empujar, empató nuevamente, Olimpia el partido, doblete del gran Roque Santa Cruz, Luqueño 2, Olimpia 2, en la vigencia enorme de Roque Santa Cruz que habíamos señalado y que está donde tiene que estar el goleador. Torres entrega para Rodrigo, jugó en corto para Camacho, va Camacho, le va a pegar, le pegó, y Duarte la sacó al córner, gran tiro de Camacho. Otro, potente, por arriba, tenía mucha fuerza, buena respuesta neta del arquero de Esportivo Luqueño. Fíjense la forma, que se va a aplotar, tenía destino, tenía destino de red. Señores, es el final, el 2 a 2, el marcador definitivo de Esportivo Luqueño, Olimpia.